Hola, una vez más, bienvenido, bienvenida a Palabra y Espíritu, donde abordamos diferentes temas relacionados con el cristianismo y ofrecemos respuestas a la luz de la teología reformada. Y en particular te damos la más cordial bienvenida a nuestra serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XXI? En programas anteriores hemos abordado aspectos acerca de la Biblia y hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con el texto sagrado del cristianismo. La pregunta es, ¿en verdad la Biblia es un libro diferente a todos los demás? Bien, pasemos a ver qué nos tenemos que decir al respecto. En programas anteriores hemos abordado dos aspectos muy importantes que nos hacen darnos cuenta que la Biblia no es un libro cualquiera. Por ejemplo, en el programa número 2 abordamos la confiabilidad del texto bíblico y decíamos que si rechazamos la Biblia con el argumento de que es un libro muy antiguo y poco confiable entonces, si usted y yo somos honestos y congruentes tenemos que rechazar a todos los autores clásicos Sófocles, Eurípides, Platón, Aristóteles, todos. En el programa número 3 hablamos acerca del relato bíblico en cuanto a su veracidad y decíamos que a diferencia de muchos libros de otras religiones la Biblia está enmarcada en la historia, en la geografía y en la cultura y que este marco histórico cultural hace que la Biblia contenga muchísimos datos de nombres, personas, lugares, ciudades, costumbres que pueden ser verificados por la arqueología y hasta el día de hoy comentábamos que la arqueología ha corroborado el relato bíblico lo cual nos lleva a darnos cuenta que lo que la Biblia dice es lo que los autores querían comunicar pero todavía queda un aspecto más que podemos platicar acerca de la Biblia y es que la Biblia tiene características únicas por ejemplo, su unidad en la diversidad debemos de recordar, la Biblia es un conjunto de libros 66 libros estos libros tienen diferentes autores se estima que hay 40 autores diferentes de los cuales pertenecen a épocas diferentes a culturas diferentes tenían diferentes niveles de escolaridad y nivel socioeconómico por ejemplo, podemos pensar en Moisés quien fue educado con la mejor educación que existía en Egipto en su época y por otra parte, podríamos pensar en el profeta Amós que era un pastor además, podemos darnos cuenta que era un pastor muy pobre dado que la palabra boyero que encontramos en el texto bíblico quiere decir que él cuidaba los ganados de otras personas ni siquiera tenía ganado propio también podemos darnos cuenta de que hay personas que pertenecían a la realeza por ejemplo, el rey David, el rey Salomón y también tenemos personas que desempeñaron oficios muy sencillos como el apóstol Pedro, que era pescador el apóstol Juan, que también fue pescador también tenemos que el texto bíblico se ha escrito a lo largo de más o menos mil quinientos años de distancia desde el año mil cuatrocientos en que podríamos fechar aproximadamente el inicio del Pentateuco hasta el año noventa y cinco cien con la escritura del libro del Apocalipsis y es que también es importante señalar que desde el siglo dieciocho antes de Cristo ya existía un alfabeto específico para las lenguas semíticas el alfabeto que se conoce como protosinaítico y esto hacía posible que el texto se escribiera adecuado a las lenguas semitas de la cual el hebreo forma parte también debemos recordar que los elementos para poder escribir también estaban disponibles en la época de la escritura del Pentateuco interesantemente uno de los materiales más usados para escribir en la antigüedad era el papiro que se fabricaba a través de hacer finas láminas del tallo de una planta acuática las cuales después se pegaban se ponían a secar y formaban piezas de papel en el texto de Éxodo nos damos cuenta que Moisés dice la Biblia fue puesto en una canasta de juncos pero si nos vamos al texto hebreo nos vamos a dar cuenta que dice que era una canasta de papiros es decir el mismísimo Moisés ya tenía desde la época de su nacimiento la disponibilidad de este elemento para la escritura también la Biblia fue escrita en diferentes lenguas el Antiguo Testamento en su gran mayoría está escrito en hebreo con algunas porciones de arameo por su parte el Nuevo Testamento se escribe mayoritariamente en un griego popular no en el griego clásico en el cual escribieron Homero o los autores de las filosofías como Platón y Aristóteles es un griego popular que se conoce como el griego Koine en ambos testamentos encontramos porciones de arameo que era la lengua que aprendió el pueblo de Israel durante el tiempo que estuvo en Babilonia también el texto bíblico se escribe en diferentes lugares y estos lugares van desde Babilonia Daniel escribe estando durante el cautiverio en Babilonia tenemos también que se escribe en Grecia el apóstol Pablo escribe desde Corinto lo que conocemos como la carta a los romanos y también el autor de los hechos Lucas cuando acompaña a Pablo en sus viajes se escribe desde Grecia Turquía la actual Turquía donde hubo ciudades muy importantes en las cuales se predicó el evangelio y tenemos que muchos de los textos bíblicos se escriben desde este lugar también se escribe desde Roma recordemos que el apóstol San Pablo estuvo preso en Roma y desde ahí escribe correspondencia hacia diferentes iglesias entre las que podríamos mencionar Efesios Colosenses y Filipenses también tenemos que estos 66 libros tienen una asombrosa unidad de pensamiento y propósito y entonces cabría preguntarnos ¿cómo es posible que un libro escrito por autores tan diversos en un periodo de tiempo tan largo en lugares tan distantes pueda tener unidad de pensamiento y propósito? y es que los autores de la Biblia están de acuerdo en la maldad del hombre su necesidad de perdón y salvación en la salvación que Dios ha prometido a través de un Mesías y un Salvador también que la salvación es a través de la fe en lo que Dios ha prometido o bien en lo que Dios ya ha hecho a través de Jesucristo recordemos que en el libro de Génesis la escritura nos dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia es decir desde el mismísimo Génesis los autores de la Biblia coinciden en que la salvación es por la fe además todos están de acuerdo en la existencia de un solo Dios que interesantemente desde el Antiguo Testamento empezamos a ver que hay una multiplicidad de personas en ese solo Dios así como podemos leer acerca de el Espíritu de Jehová y el Ángel de Jehová en el Nuevo Testamento tenemos más claramente la enseñanza de la Trinidad un Dios manifestado en tres personas y sabías que nos guste o no ninguna ciencia ninguna religión puede afirmar que cuarenta autores de diferentes trasfondos culturales ideológicos sociológicos incluso aunque pertenezcan a la misma época trabajando de manera independiente pueden escribir sobre un mismo tema sin caer en contradicciones hasta el día de hoy ninguna ciencia ni ninguna religión se atreverá a afirmar que lo pueden hacer cosa que hemos visto que está presente en la Biblia un aspecto adicional es el carácter universal de la Biblia que queremos decir con el carácter universal de la Biblia bien que la Biblia se adapta a toda persona de cualquier época de cualquier lugar de cualquier cultura el mensaje de la Biblia es adecuado para cualquier persona y así tenemos que muchísima gente ha encontrado esperanza consuelo y salvación en la Biblia desde campesinos niños jóvenes adultos mujeres incluso no pocos ganadores de premio nobel son cristianos y han manifestado encontrar salvación esperanza y paz en la Biblia también hay que decirlo el mensaje de la Biblia se adapta a todos los tiempos no debemos de pensar que únicamente fue un libro para la época de los judíos o la iglesia primitiva hace dos mil años o que fue un libro que se creyó y se aceptó durante la edad media dado el oscurantismo no el mensaje bíblico trasciende el tiempo por eso es que encontramos que a lo largo de la historia diversos pueblos romanos griegos eslavos germanos bretones galos judíos han encontrado esperanza en la Biblia y hasta el día de hoy podemos decir que el mensaje de la Biblia es tan actual como en el momento en que se escribió un aspecto adicional es el carácter ético moral de la Biblia la Biblia está indisolublemente ligada a una ética los principios éticos de la Biblia son para llevarse a la práctica a la vida diaria lo cual no sucedía con muchísimas religiones por ejemplo uno podía ser un fiel adorador de Zeus podía llevar la ofrenda podía ofrecer un sacrificio a Zeus pero saliendo del templo uno podía defraudar al prójimo si se tenía un negocio podía uno dar menos peso del que habíamos prometido podíamos hacer cosas que de otra manera no serían adecuadas sin embargo uno seguiría siendo un buen adorador de Zeus contextualicemos esto al día de hoy una persona que profese la fe del islam puede entrar a una mezquita puede orar a su dios puede ser muy sincero en su oración a su dios pero puede salir de la mezquita llegar a su domicilio y golpear a su esposa porque dentro de la cultura islámica la mujer tiene un valor menor al del varón y seguiría siendo un buen musulmán la biblia no la biblia está indisolublemente ligada a una ética de tal manera que si yo digo ser cristiano pero no observo los preceptos éticos de la biblia será bastante justificable que se dude de mi cristianismo estos preceptos éticos de la biblia también han servido de base para los diferentes códigos legales en muchos países y esto es algo que a lo mejor no te has percatado disfrutamos de muchas garantías a través de la ley pero no nos damos cuenta que sería imposible disfrutarlas si esas leyes no tuvieran como fundamento los preceptos éticos de la biblia también algo muy interesante nadie hasta el día de hoy ha podido refutar los principios éticos de la biblia es más ni los más fervientes detractores de la biblia ni los más acérrimos enemigos de la biblia atacan a la biblia en sus aspectos éticos lo cual es bastante interesante porque no atacan a la biblia como una unidad sino a través de ciertas partes aisladas no ven el pensamiento global de la biblia también tenemos que hablar de la perpetuidad de la biblia y es que tenemos que ser honestos la biblia es el libro más perseguido de todos los tiempos por ejemplo en el siglo cuarto antes de cristo el rey seleucida antíoco cuarto epífanes intentó establecer el helenismo al pueblo de israel y para ello prohibió bajo pena de muerte poseer aunque sea un fragmento de las escrituras sagradas del antiguo testamento también el imperio romano en su momento persiguió a los cristianos y también bajo pena de muerte sancionaba la posesión de los textos bíblicos algo verdaderamente paradójico sucedió durante la edad media y es que la iglesia de roma también prohibió la lectura y posesión de la biblia de tal manera que un fiel de la iglesia de roma que tuviera un texto de la biblia podía ser enjuiciado sancionado o en el peor de los casos ejecutado y esto como dije es paradójico porque como es posible que una iglesia que se dice cristiana prohíba la lectura de los textos cristianos sin embargo esto sucedió en la edad media y provocó una terrible deserción cuando se da el movimiento de reforma pero también un terrible analfabetismo actualmente y durante buena parte del siglo 20 y lo que llevamos del siglo 21 los regímenes comunistas y además los islámicos hasta el día de hoy persiguen a los cristianos y prohíben la lectura de la biblia bajo pena de cárcel o de muerte y si no me creen pregúntenle a las personas que están recluidas en prisión en China o bien simplemente echa una mirada a las noticias de cómo muchos cristianos son ejecutados en Irán en Somalia en Nigeria por el simple hecho de ser cristianos a pesar de todo esto a pesar de ser el libro más perseguido de toda la historia la biblia es el libro más vendido de todos los tiempos tan sólo en los últimos 50 años se han vendido más de 3.900 millones de ejemplares también las sociedades bíblicas unidas cada año editan 34 millones de biblias completas sin tomar en cuenta los millones de nuevos testamentos que se publican y los millones de porciones bíblicas y esto solamente sociedades bíblicas unidas sin considerar a otros fabricantes como pueden ser Nelson o la empresa Holman sabías que la biblia es el libro que se ha traducido al mayor número de idiomas hasta el día de hoy se ha traducido la biblia a 2.454 idiomas diferentes en contraste la obra el ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha solamente se ha traducido a 180 idiomas y de los últimos libros la secuela la serie de Harry Potter se ha traducido solo a 80 lenguas no hay comparación entre la difusión y perpetuidad de la biblia con ningún otro libro por último hablemos de un aspecto muy importante y es el poder transformador de la biblia permíteme decirte que cientos de millones de personas han encontrado en la biblia un mensaje de esperanza de salvación y de paz y esto no solamente por sus preceptos éticos no es que hayan sido mejores personas porque ahora son más morales no sino que aquella persona que entra a una relación personal con el dios de la biblia ve que su vida cambia y es transformada de tal manera que el mejor testimonio de que la biblia no es un libro cualquiera es su poder transformador millones de personas experimentan nueva vida a través del poder de la biblia y al poner su fe y esperanza en jesucristo como su único y suficiente salvador y permíteme terminar este programa con una pregunta consideras que el cristianismo es un castillo en el aire hemos hablado de confiabilidad de su texto hemos hablado de veracidad de su relato y hablamos del carácter único que nos hace ver que la biblia no es un libro cualquiera por ello recuerda la biblia no es ningún castillo en el aire el cristianismo no es ningún castillo en el aire y esta pregunta te la dejo para que reflexiones ¿realmente piensas que el cristianismo no tiene fundamentos? con esto terminamos y quiero darte las gracias por haberme acompañado muchas gracias pero permíteme terminar con una oración amado Dios gracias por este momento que nos concedes gracias por este programa pero en particular gracias por la vida de todas las personas que lo han visto quiero poner sus vidas en tus manos preciosas para que a través de este programa aquellas personas que tienen su fe en Jesús vean fortalecida su fe y aquellas personas que aún no han dado este paso hacia una vida con Jesús puedan comprender que el cristianismo no es una fe sin fundamentos sino que es más que razonable ser cristiano incluso en este siglo XXI gracias en el nombre de Jesús amén muchas gracias por habernos sintonizado conmigo conmigo Gracias.